Iniciativas que motivan a cuidar y preservar el medio ambiente surgen cada vez más gracias a la conciencia que grupos como las Cuidacultoras han implementado en habitantes de Cundinamarca. Cuidacultoras nace un poco de estar todas juntas, no de la juntancia de pensar qué queríamos hacer y cómo queríamos llamarnos. Sabíamos que uno de los fuertes era el trabajo con las plantas, con la agricultura, con la permacultura y con el cuidado. Las Cuidacultoras son un grupo de mujeres que buscan resignificar el cuidado y el autocuidado de los seres humanos apoyándose de todo lo que nos brinda el medio ambiente. Empezamos a generar prácticas cotidianas que nos promuevan el bienestar. El que pueda regalarme, el estar en un espacio abierto o verde es autocuidado, entonces en la forma en cómo me alimento. Con talleres que brindan a otras mujeres de áreas urbanas y rurales, este grupo interdisciplinario promueve mediante sus redes sociales programas de capacitación sobre el manejo de huertas, incentivando así el uso de la tierra en beneficio propio del medio ambiente. Nosotras generalmente trabajamos en el huerto, entonces en los espacios que tenemos de convivencia, de cercanía con las mujeres que generalmente trabajamos, es poder ir al huerto y poder hacer la siembra, poder hacer el reconocimiento botánico de las plantas. Decidí unirme a esta red de mujeres porque sentí la necesidad de poder trabajar en coherencia con mis valores, con mi filosofía de vida. También siempre tuve un fuerte deseo de poder trabajar en un proyecto social que contribuyera en algo. Desde mis procesos personales decidí reencontrarme con mi útero, esto me conllevó ampliar mi círculo social, acercarme al feminismo y a partir de nuevos procesos empezar a generar redes de apoyo. Además de estas campañas, las cuidacultoras enseñan métodos sencillos para cuidar el medio ambiente como las botellitas de amor, que consiste en llenar las botellas plásticas con empaques del mismo material para luego usarlos como ladrillos ecológicos.